Me llamo Paula Aranza Zurruiz, soy periodista y crítica de cine, soy de Barcelona, pero desde hace tres años vivo en Madrid y escribo en distintos medios, entre ellos Sensacine, la cartelera de Bante, el suplemento Play de Ara, el suplemento Culturas de la Vanguardia, la web de Icon del País y, bueno, básicamente donde pueda y me dejen contar todo lo que tengo que contar. Partimos de Sundance y partimos de cierta idea de cine independiente, pero con los últimos años el polo del cine independiente se ha trasladado desde Park City a Austin, Texas, donde parece ser que es bastante más divertido y han recuperado un poco ese espíritu do-it-yourself y absolutamente independiente que tenían las primeras películas de Sundance en los años 90. Entonces, los hermanos Sellner de alguna manera son también como un avarraris dentro de ese panorama y creo que me parecía muy interesante remarcar ese friquismo de su personalidad, de sus trabajos y al mismo tiempo ponerlos en relación con, digamos, sus compañeros de generación, ¿no? La generación Mumblecore, que es, bueno, básicamente haré una introducción al respecto. Y Kidzink en ese sentido me parece paradigmática porque coge muchos, digamos, estilemas del cine indie pero los lleva hacia un terreno de lo simbólico, del cuento de hadas y, digamos, de la fusión de géneros que quizá nadie de sus compañeros o de gente como los Duplass o Joey Samuels se le había ocurrido hacer antes. Y creo que, bueno, es un acierto total en esta película. A nivel de estilo, todos comparten un mismo denominador común, sobre todo hoy en día, quien no tiene las mismas influencias, digamos, pues eso, ¿no? Vemos las mismas películas, escuchamos la misma música, hay un sustrato bastante común y probablemente en ese sentido sea lo interesante, ¿no? De ese sustrato que es lo que nace, ¿no? ¿Cómo pueden hacer estas personas, estos cineastas, historias distintas y particulares? Gracias. 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 Gracias.